¿Alguna vez has calculado cómo sería tu vida si hubieras comenzado a pedalear regularmente? ¿Qué pasa con el ciclismo de carretera y mountain bike o incluso los desplazamientos diarios a tu trabajo? No te diremos cómo esto afectaría tus gastos económicos o relaciones personales, pero sabemos lo que sucedería con tu cuerpo después de un par de semanas, meses o incluso un año de conducción. Te sorprenderá cuánto se puede hacer simplemente pedaleando en términos de tu salud. O si ya haces ciclismo, puede haber otras personas en tu entorno a las que te gustaría persuadir para que comiencen a hacer este increíble deporte contigo. Te garantizamos que este video te motivará a seguir pedaleando y conquistar a esos amigos que aún se resisten al ciclismo. Pero antes de continuar, si deseas seguir viendo videos interesantes sobre ciclismo y una vida saludable, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Tu primera salida en bicicleta El viaje en sí es genial. Es divertido correr por la carretera o pedalear en los senderos del bosque, observar el paisaje. Lo que no puedes ver es el proceso beneficioso que ya se inició en lo profundo de tu cuerpo. Te sorprendería ver lo rápido que van las cosas. En decenas de minutos, la tasa metabólica aumenta y la viscosidad de la sangre mejora. El caudal de oxígeno aumenta de 8 litros en reposo a 100 litros por minuto en tu máximo rendimiento. Además, el flujo de sangre a tu cerebro aumenta, haciéndolo más despierto. Las hormonas de la felicidad se liberan en la circulación sanguínea, lo que te motiva a continuar. También bloquea el dolor muscular y tus funciones cognitivas mejorarán casi al instante. Cuando llegues a tu lugar de trabajo inmediatamente después del viaje, tus decisiones serán mejores y tu eficiencia laboral estará más elevada. Inmediatamente después del viaje En este momento te vuelves más seguro, tu autoestima crece y tu presión arterial se normaliza. Por supuesto, puedes apostar por el dolor que viene muy pronto y uno o dos días después, tu cuerpo se sentirá rígido y adolorido, sobre todo tus glúteos. Si realmente no tienes que hacerlo, ni siquiera intentes sentarte nuevamente en el asiento al otro día. Todos los ciclistas pasan por este dolor temporal después de un descanso más largo. Sin embargo, el cuerpo se adapta a la nueva actividad bastante rápido. Después de dos o tres días de descanso, descubrirás que puedes volver a montar fácilmente con mucho más deseos. Tu cerebro comienza a liberar más endorfinas, lo que eleva tu estado de ánimo. La satisfacción después del arduo trabajo está aquí. Te sientes feliz y positivo. Pocas semanas después de haber comenzado Después de una o dos semanas de ciclismo, las mitocondrias en tu cuerpo proliferan. Funcionan como los centros de energía de las células, lo que te ayuda a producir energía de manera más eficiente. El estado general de tus células mejorará a medida que el entrenamiento las haga más resistentes y las ayude a mantenerte saludable por más tiempo. También se estimula la secreción de enzimas responsables de la producción de energía para la contracción muscular. Y hay más beneficios por venir. La capacidad pulmonar aumentará lentamente y tu corazón y vasos sanguíneos funcionarán mejor. Tu sistema inmunológico se fortalecerá. El nivel de linfocitos en la sangre aumenta. El cuerpo también podrá regular los niveles de azúcar y otras sustancias en la sangre más fácilmente. Y tu cuerpo almacenará menos grasa. Tu organismo comienza a digerir proteínas y carbohidratos cuatro veces más rápido, por lo que pierdes peso más rápidamente. Después de un mes de ciclismo regular. Después de un par de semanas, tu fuerza y estado físico comenzarán a mejorar significativamente. Ahora puedes pedalear con mayor intensidad y sin mayor dolor. Además, en la escalada no eres el último del grupo y ya nadie tiene que esperarte en la cima. Todo esto puede aumentar aún más el bienestar con todas las endorfinas que se transmiten a tu cerebro. Tu vida diaria se vuelve un poco más fácil. Al instante, puedes subir las escaleras con facilidad. La calidad de tu sueño es mucho mejor que nunca. Sientes que no hay obstáculos en tu vida y de ser así, puedes saltarlos como un canguro. Después de unos meses de montar. Incluso los viajes más largos serán lentamente aceptables para ti, ya que tus limitaciones personales anteriores se han superado hace semanas. Podrás ponerte al día con la mayoría de tus compañeros y realmente esperarás cada viaje sin importar cuánto tiempo. Después de unos meses de ciclismo regular, tu cuerpo se verá diferente a primera vista. Las personas a tu alrededor lo notarán y tus amigos comenzarán a preguntarte qué deberían hacer para verse tan geniales y contentos también. Ahora puedes disfrutar de una mejor resistencia que nunca habías tenido en tu vida. Además, tu corazón literalmente aumentará de tamaño y debido al bombeo rápido durante tu periodo de entrenamiento reciente, también será más eficiente. Por la misma razón, tu frecuencia cardíaca en reposo disminuirá. Significa que tu corazón podrá bombear y expulsar más sangre con cada contracción, por lo que no necesita funcionar con tanta frecuencia como antes. De esta manera, reducirá el riesgo de un ataque cardíaco u otras enfermedades cardiovasculares. La transferencia de oxígeno a los músculos aumentará y el flujo sanguíneo microcirculatorio mejorará. Una mejor coordinación de movimientos te ayudará a fortalecer tu sistema nervioso. La velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos aumentará. La actividad cerebral se perfeccionará y podrás tomar tus decisiones más rápidamente. Según los hallazgos de docenas de investigaciones, serás menos propenso al estrés y es menos probable que experimentes depresión y cambios de humor. Suena como algo de laboratorio, sí, pero todo por tu bien. Después de un año Luego de 12 meses en la bicicleta, muchas encuestas sistemáticas indican que el ciclismo regular puede ser efectivo al igual que las terapias para disminuir la ansiedad, e incluso comparable con algunos medicamentos para ciertos tipos de enfermedades psicológicas. No obstante, recomendamos hablar con tu médico si padeces alguna enfermedad. Probablemente lo mejor de todo es que después de menos de un año, el ciclismo se convierte en un hábito sólido. Cuando hace buen tiempo y te quedas en casa, te sentirás culpable por no salir a pedalear. Lo que todos los demás consideran una adicción loca, es de hecho un gran hábito que mejorará tu salud, estado de ánimo, autoestima y resultados de trabajo por igual. Sigue montando y disfrutando de esta medicina llamada ciclismo. Si te gustó este video, dale me gusta. Y agradecemos que lo compartas con tus amigos en las redes sociales. ¡Gracias!